¡Se metió otra vez en el Final Four! ¡Venga, Miguel Guerrero! ¡En el Final Four! ¡Somper Luis, un permiso! ¡No, yo creo que lo es! ¡Hopson se metió, deseo de algo! ¡Y no es para la recuperación, eh! ¡Y Hopson se metió! ¡Hopson se usó! ¡Hopson también! ¡A ver, a ver qué pasa! ¡Si un serie viene por acá abajo! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Qué un millón! ¡Qué bienvenida! ¡Qué rechazo de sombra! ¡Ahí estaba entendido! ¡Vamos! ¡Adiós, se arrepende! ¡Yo voy a tomar un ejercicio por el saque! ¡Yo puedo!